Seguro, 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 Seguro Seguro la vecina hoy se pone furiosa porque esta noche se prende el party Se presta el momento y quiero que tu cuerpo retumbe como un Ferrari Mírala como baila, se pone agresiva y se falla como un Rastafari Quiere que la sube en el Yari y que la manipule como Atari Seguro la vecina hoy se pone furiosa porque esta noche se prende el party Se presta el momento y quiero que tu cuerpo retumbe como un Ferrari Mírala como baila, se pone agresiva y se falla como un Rastafari Quiere que la sube en el Yari y que la manipule como Atari Quien quiere que el party siga, que me suba la mano y le regalaré un giga Dile a tu mujer que traiga a sus amigas, que nos divertiremos como espíritu en la Guijaba Así que me dijo que esta noche ella chante, que me pusiera a disco y que llamara a los Gunters Que las nenas que vienen hasta tienen implante y que cuando tiran contigo hasta la cama parten Se prende el party, aunque la vecina le vicia a los Paco Que al lado de su casa esta la demencia local y que al negrito no le para pa fumar si un tabaco La gente me critica pero lo que no sabe es que lo que yo consumo era el remedio de Chávez Pero como murió me vienen con él en Chávez Yo no sabía que fumar cannabis era un delito tan grave Que se prenda la conga, que esto no se acaba si apenas la noche comienza Subele más volumen al equipo que es loco y la gente diga no interesa Andamos coronado y no nos tiembla el pulso pa gastar lucas en cerveza Soy amante al delito y a las cuatro y pico fumo en papelito de fresa Si se paga uno prendo el cuarto y si se paga el cuarto prendo el quinto Si se pican por como lo hacemos es porque la demencia lo hace distinto Esta noche en la casa tumbamos, sigo invicto en esto no me rindo Tráiganme la botella de guarapas que acaba de llegarles el anticristo Seguro la vecina hoy se pone furiosa porque esta noche se prende el party Se presta el momento y quiero que tu cuerpo retumbe como un Ferrari Mírala como baila, se pone agresiva y se facha como un Rastafari Quiere que la suba en el Yari y que la manipule como Atari Seguro la vecina hoy se pone furiosa porque esta noche se prende el party Se presta el momento y quiero que tu cuerpo retumbe como un Ferrari Mírala como baila, se pone agresiva y se facha como un Rastafari Quiere que la suba en el Yari y que la manipule como Atari Otra vez con esa bulla, ya voy a llamar la patrulla Pa' que este bochinche se destruya, ay Dios mío con esa bulla Señora quédese quieta y espérese un ratico Que apenas es que son las cuatro y acaba de estar el pepito El grupo de la demencia con Aldega haciendo delito No creen vainas de los cuentos porque soy un alien y esto no es un mito Y todo se cuesta prendido, asume tu feo que yo asumo mi lío Hasta el amanecer ando loco con los míos, mi alcalifance llegó y le hicimos un trío Saca la caleta, rompe la corneta que llegaron los maduros para reventar toda la fiesta Llegó el de la mía combinado con el del sabaneta y al de haciendo que la música suene baboleta Hoy te la cala, vacilando en un impara Sorry for y for y rocking en la sala, en esto ya nadie nos para Seguro la vecina hoy se pone furiosa porque esta noche se prende el party Se presta el momento y quiero que tu cuerpo retumbe como un Ferrari Mírala como baila, se pone agresiva y se facha como un Rastafari Quiere que la suba en el Yari y que la manipula como Atari Seguro la vecina hoy se pone furiosa porque esta noche se prende el party Se presta el momento y quiero que tu cuerpo retumbe como un Ferrari Mírala como baila, se pone agresiva y se facha como un Rastafari Quiere que la suba en el Yari y que la manipula como Atari Yeye 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 Otro de jámeen LK Baby A L B M music Ya Yeah, Strayic 2 NKU, Alde y Mech en la casa, yeah. El Apocalipsis, te estoy vivo en la casa, haciendo música pa'l éxito. El nuevo orden mundial. Gracias.